El amor que tu me das es demasiado Para mi eres la mujer más importante Cada beso sabe a miel, pura dulzura Sostenerte me llevaría a la locura Volaría hacia las estrellas, si algún día lo pidieras El cielo te bajaría, si tu lo quisieras Me muero por tenerte, me muero por besarte Y dar la puesta de sol, después de hacer el amor Me muero por tenerte, me muero por besarte Y dar la puesta de sol, después de hacer el amor Después de hacer el amor El amor que tu me das es demasiado Para mi eres la mujer más importante Cada beso sabe a miel, pura dulzura Sostenerte me llevaría a la locura Volaría hacia las estrellas, si algún día lo pidieras Y el cielo te bajaría, si tu lo quisieras Me muero por tenerte, me muero por besarte Y dar la puesta de sol, después de hacer el amor Me muero por tenerte, me muero por besarte Y dar la puesta de sol, después de hacer el amor Me muero por tenerte, me muero por besarte Y dar la puesta de sol, después de hacer el amor Me muero por tenerte, me muero por besarte Y dar la puesta de sol, después de hacer el amor Después de hacer el amor Y dar la puesta, después de hacer el amor Me muero por tenerte, me muero por tenerte, me muero por tenerte Yo me muero por tenerte, me muero por tenerte Y dar la puesta, entonces de hacer el amor Y dar la puesta, entonces de hacer el amor Por tenerte, me terror ¡Vamos aquí el amor Die production de la Lucia